Hoy es 31 de mayo del 2013, son las 11 con 07. Estamos en la parcela del señor Demetrio Mo, en el ejido Úrsulo Galván. Estamos aproximadamente 6 kilómetros, 7 kilómetros del poblado, de la zona urbana. ¿Así es, don Demetrio? Sí. Más o menos. Esto que estamos viendo aquí es un cultivo experimental que hizo el perene creativo e inventivo Demetrio, presidente del Consejo de Vigilancia, además del ejido mencionado. Y está aquí con nosotros y nos va a dar una explicación de por qué se animó a hacer este cultivo. Muy buenos días, don Demetrio. ¿Cómo está usted? Pues buenos días, don. ¿Dónde estamos? Me gustó este cultivo porque he visto en otro ejido vecino aquí, están cosechando pitayas y se ven muy bonitos. Unas pitayas bien preciosas. Y me dio la idea, como aquí estoy cultivando mi coquito, pues me dio la idea de ponerlo aquí para experimentar, a ver qué tal nos da. Si el cultivo es exitoso, ¿qué va a hacer, don Demetrio? Pues yo creo que hay que continuar poco a poco, ampliando un poquito. La asombró usted entre los surcos de palma, ¿no? Un solo surco que puse aquí en medio de la palma para ver qué tal jala. Si veo que produce y jala, cambiaré de terreno para un lugar más adecuado. ¿Y cómo se propaga la pitaya, don Demetrio? Pues fíjate que se propaga bastante. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para sacar hijos, pues? Para sacar hijos de aquí, de la penca. Yo así agarré de donde traje, de esta penca. ¿De esa penca qué hace? Corto allí, y ya esta penca ya lo pongo en otro poste. ¿Hasta dónde la entierra usted? Eso se tiene nada más un pedacito, un pedacito nada más así, para que te agarre, porque si va muy profundo también, nomás es puro palo lo que queda. Casi es encima, nomás toque tierra tantito, y amarrado al poste, porque este poste, este que usted ve, es un poste. Sí. Y este poste, aquí lo amarro, inicialmente lo pongo a la planta y lo amarro allí. ¿Lo pone y lo amarra? Ahí está, hasta el hilito donde lo amarro. Ah, aquí está el hilo, sí. Y donde lo amarro, y ya lo pongo al poste. Como no tiene nada, ahorita ya tiene, pasa el tiempo, ya tiene raíces. Ah, eso es. Esas son las raíces aéreas, de la famosa raíz aérea de la pitaya, o pitaya. Sí, ve cómo está aquí, de la madera mía. Ah, sí. ¿Y qué tipo de pitaya va a ser esta? ¿De la blanca o de la...? No, de la roja. De la rojita. De la rojita. Sí. ¿Qué otro cultivo tiene usted así experimental, don Demetrio? Pues, aquí tengo coco y tengo limón, para ver qué tal produce. ¿Y el maíz dónde lo está sembrando? El maíz está sembrando de aquel lado. El maíz, vaya, que nos mostró el otra vez. Ah, sí, ese estoy sembrando allá de aquel lado. Y está poniéndole varias semillas, así como los mencionó usted, por poceta. Por poceta. Ahí tengo mi preparado, ya estoy sembrando, ya llevo casi media hectárea de cultivo. Pues, yo le aseguro que va a tener un éxito total y dentro de unos meses vamos a estar saboreando unas pitayas. Esta pitaya, en esta época de agua, ya va a empezar a florear. ¿Y cuánto tarda en convertirse la flor en fruto? En pitaya es rápido, en un proceso como de un mes o un mes y medio. Ya de la floración a la cosecha. Ándale. A la cosecha. Bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias. Y estamos en contacto, don Demetrio. Bueno, bueno, cuando guste, aquí estamos. Ahí están mis coquitos, ahí están mis limones. Y tengo palmitas que ya están echando flores. Fíjense nada más. Sí, tengo palmas que están floreando. Excelente, ahí está un limón, ¿verdad? Ahí está, mire usted, ve este limoncito, mire este limoncito. Toda esta planta es nueva. Apenas tiene, esta es la primera floración que está dando. Ahí está ensayando el limón. Está ensayando, primera floración. Ah. Es su primera floración, ve, tiene sus bolitas. Y todos están así. Nada más que cuidado aquí porque se quiere... Ah, ese. Ese es malo. Es, yo le he hecho la culpa, que es el líquido que yo le aplico aquí. Es el amarillamiento, ¿cómo se llama? El de la tristeza. Ah, entonces. No debe, no debe, no debe cundir porque se la va a molar. Sí, lo tengo que fumigar estos días. Pero va a quedar muy bien. De nuevo, muchísimas gracias, don Demetrio. Ok, ahí. ¿Quiere ver un coquito floreando? Allá está uno, allá que está bien bonito. En otro día vamos a hablar sobre los cocos. ¿Qué le parece a usted? Perfecto, me parece bien. Muy bien. Claro que sí. Hasta luego. Ok.